Febrero es el mes del amor, del cumple de Shinju, de estrenar, de canciones románticas y de muchas cosas más. En este vídeo os propongo una lista con mis 10 imprescindibles del mes. Realmente siempre es buen momento para llevar estos colores, pero este mes más aún. Por ejemplo en un esmalte, este es mi rosa preferido, Rose Antique de Dolce & Gabbana. También en algún complemento como por ejemplo una pulsera, un cinturón, o por supuesto en los labios. Si vais a una cita mejor un rojo mate para que se vea más sutil. Este de L'Oreal queda precioso. Para dar besos suaves no puede faltar un exfoliante. Me encanta este de Popcorn de Lush porque deja los labios sin una sola pielecita y huele genial. También podéis poneros alguna mascarilla. Esta de rosa de Sephora especial para labios los deja muy hidratados. Las que tienen faciales no me convencen, pero esta me encanta. Love Style Life de Gagons d'Ore. Para las que no la conozcáis aún es una ilustradora francesa que vive en Nueva York. Habla de sus gustos, de su vida, de estilo, de belleza y de amor. Y todo con una edición preciosa. A mí me ha encantado. Os lo recomiendo mucho. Este mes os anima a que estrenéis por fin ese algo especial que tenéis en el armario esperando a que sea el buen momento para sacarlo. Para mí son estas bailarinas que me trajeron los reyes, que son tan bonitas que me da pena usarlas, pero ya me he atrevido a salir con ellas. La vía es muy corta para esperar el momento. El momento es ahora. La trenza despiga en cualquiera de sus formas. Así suelta o en recogido como os enseñé en el vídeo anterior. Me encanta siempre, pero se ve tan romántica que es perfecta para cualquier cita. Si no os la regalan, regaláoslas vosotras. A mí me alegra en la vida, por eso compro un ramo todas las semanas. Además ahora empieza a ver ranúnculos, que es esta flor de aquí, y tulipanes, esta otra. Las dos son preciosas. You and me, they're done in shape, porque es romántica pero muy positiva. Hace tiempo que me propuse no entretenerme a mirar el móvil al despertarme. Solo miro la hora y vuelvo a dejarlo. Os recomiendo que os quedéis un poquito en la cama pensando en vuestras cosas. Que le hagáis un mimito a vuestra mascota, es lo que suelo hacer yo. Que leáis un par de páginas y un libro. Os aseguro que se empieza el día mucho mejor. Si ya estáis planeando algún viaje para Semana Santa o para verano y no habéis estado aún, os recomiendo mucho Nueva York. Es una ciudad impresionante. Todo está pensado a lo grande, hay mil cosas que hacer y te sientes en el centro del mundo. Es increíble. Muchas veces nos miramos y pensamos, si tuviera esto más estirado, o más delgado, o más no sé qué. Nos fijamos en lo que no nos gusta y nos machacamos muchas veces porque no somos como nos hubiera gustado. Es normal querer verse lo mejor posible, pero no os miréis así. Os animo a que os fijéis solo en lo que os gusta de vosotras. A que os miréis con el amor que lo hacen los que os quieren. No hay nada más importante que quererse y saber aceptarse, porque hace que tengamos confianza y que seamos mucho más felices. Así que cuando te mires, piensa guapa. Espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un beso muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!